Vamos a documentar la primera vez del Chely en la playa. ¿Lo has suelto? Chely, ven acá. Sí, sentado. No te vayas lejos. Soy palaca y igual. ¿Está bien jugando aquí? Chely. Chely. Está pasado a choro. No, 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 no. La baraja. No, 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 no. No, 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 no. Más sopati. Te debes decir. Mami, más sopati. Bueno, con Charlie. En el agua. Mientras no se moja entero. Pfff. Mientras no se moja entero. Uy, lo quiero ver con las gavietas. ¡Gracias!